Hay 7, no sirve de nada el sello que te has puesto Tranqui, déjame probar Déjame probar, déjame probar Eso se tiene llevado Estamos listos, Zack Voy Antes del score se llevaba ese sello Si, y por eso sé que es una mierda Que no hace casi nada Tiro, es muy negativo, no aportas más que cajas al grupo Hostia, que el 2 de hispada no dura nada ¿Verdad que no? Que le han hecho Ah, lo dorfearon Ya ni me entero Dura la mitad Lo que hacen es que la animación dura la mitad Si, tengo un kill ahí Pega lo mismo y el esquive El esquive también Ah, bien Pega lo mismo No te preocupes Haces más DP si no te preocupes Objetivo cumplido Si, claro, porque la animación dura menos haciendo el mismo daño Si, y aparte ha bajado Y aparte ha bajado en el CD Eso mismo quisieron hacerlo el mandoble del guerrero pero no lo han seguido No, el mandoble del guerrero no hicieron nada Le subieron un daño a un otro ataque soltado Va a comer el segundo ¿Ya? Si, si El tanque tiene que ponerse siempre pegado así Como estoy yo mismo Ups Me estoy acercando vosotros No hay ciudades Si, no matéis a Belén O golpe de remo Joder Y el golem de carne dijo Y el golem de carne dijo Pufa por Belén Nada, ese golem es aceptable Ese golem es joder Dos Uy He visto un gorgojillo con un circulo encima y me ha dado mal rollo Se llama yo Santi Nah No Tabulan Es una problema mínimo Eh Si fui yo con uno de los gritos para curarlos Ya Un poco más Un poco más pegado al corazón Aitor Sobre todo mirándose el centro Para que El bot esté mirando el centro quiero decir Estapa con el tercero No matéis el tercero por favor Estás bien no te crejes A ver A ver Está en tensión A ver El golem está en tensión cuando pasa por Cuando pasa por en medio de Hostia Vale Ya podéis tirar epidemias venga Pero que no tienen Creo que será la broma Ah vale Eres rápido Yo que sé Venga el tanque tiene que mover al boss Dos Eh Guau Eso no me debería haber dado Vale Elementalista que se venga El jugo no tiene a los mismos tío ¿Quién es el tanque? ¿Quién es el tanque? El cu... Cuidado con el veneno ¿Es alguien que soy yo el tanque? No Es aviana no sé qué Vale Pues... Tienes camino que recorrer ahí Voy, voy, voy Es el momento de Shake Es el momento de Shake Shake Esquivad mucho Ahí está Tanqueado Y os quito ahí No sé si tenéis comisiones Pero os quito más de converse Gracias Claudio Qué generoso Creo A ver Tengo el F2 para eso ¿No? No Ah bueno Ya pues lo tienes hace de hombre Le toca CC Venga Venga Y yo se seo tirándole Suscos de agua No es el rato Así resbala y cae Claro Aquí hay No El veneno no se muera por favor Sí Ahí se puede ver con el 2 de... Hay... Hay niebla Cuidado que soy gordojillo Hay... Cuidado que... Ayudadme a revivir Aaaaaaah Ya está Que tenía el veneno Shake 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 Slash Shake 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 Mal comenté parado Shake 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 Realidad como podáis todo el rato Power res Power res Oh alguien ya ha muerto Me tiene aquí Me tiene aquí Ah vale Yo estaba en estado como 2 El tanker tiene que avanzar Uff Si yo otra vez Me cago en la p... Uy... Casi Estoy en el tank Vale El segundo tiene que comer Ya Voy Vale Muy bien Sánchez No matéis a Belén Por favor Bueno... No podéis Shake 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 Ah... Es este del 20 Es este del 20... Bueno... Eso es bueno... Uno... Dos... Tres... Uy no... No mata que... Perdón... Venga... Tranquila que yo no te voy a matar Toca CC venga Es verdad... O sea... Yo matarte no te mato... No hay un poco de salud Intentarlos... Lo ves el tanker que mueva El tanker que mueva El tanker que mueva y stack Venga... Luego hay un cc extra al 10 ¿Eh? Por dios... Yo alguien limpio rojillos Yo no tengo pull Ahí está el tercero Ahí está el tercero Ahí está el tercero Shake 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 Eh... Arribir a lucius... Malfoy Venga... 10% Venga... Último cc ¿Alguien está comiendo? Sí... Alguien está comiendo... Estoy comiendo... Estoy comiendo... Uy... Uf... Venga... ¡Ah! No me salió la élite... ¿Esto qué es? ¡Fuego! ¡Shake shake shake shake! ¡Uf! Venga... Lo he pegado... Lo matamos aquí ya... Venga... Mierda... Me cayó un coco encima... Mientras estaba tumbado... Están matando unos gorgogillos... Bueno... La cosa es... ¡Hala! Pa' casita... ¡Hala! Me cayó... El mini gorgogillo... Madre mía chaval... Vaya carrera de Santi... Pero es como de las mejores... Miniesculas del universo... ¿Combrero del champiñón? Y eso que... Y eso que...